Este fin de semana ha arrancado el Pasadís de les Arts, la nueva propuesta cultural íntegramente diseñada por el nuevo equipo de gobierno. Sorprende que los que llevaban por bandera la transparencia y la imparcialidad, el primer contrato que hayan realizado ha sido con el grupo Trovadores de Pau Sancho, miembro destacado de Compromís que vive en la lista municipal y es candidato a las primarias para el Congreso.